Y seguimos en Pasiones en Mirate y ahora sí es tiempo de hablar de rugby como lo venimos haciendo habitualmente en este programa. Y ayer se confirmó que en la National K, que se va a cumplir en Bucanés, Rumanía, estarán dos villamarienses integrando el equipo argentino. Uno de ellos es Rodrigo Frutero, Rodrigo Bluro, y el otro es César Frutero, se encuentra acá. Muy buenas tardes en Pasiones por Mirate, César. Hola, muy buenas tardes. Bueno, queríamos tenerte hace 15 días cuando regresaste de ser campeón sudamericano en Mayores, no pudo ser, porque te estabas haciendo unos estudios en Córdoba. Bueno, queremos saber cómo estás para afrontar este nuevo torneo con la selección argentina. Bueno, con respecto a la elección creo que vengo mejorando paulatinamente bastante bien. Creo que si seguimos por este camino voy a llegar de la mejor manera. Ahora creo que para el sábado ya estoy en posición del técnico para el partido de un poder muy bajo. Así que bueno, tratando de salir por esta hacienda, entrenando cada vez más duro para poder hacer un muy buen torneo. Si hablamos un poco de torneos y hablamos de posibilidades, creo que ha sido un año más que positivo para vos. Es importante reseñar lo que fue primero tu estada en Sudáfrica, en el torneo donde los Pampas 15 perdieron en cuarto de final, y luego lo que te deja la selección de mayores con ese título sudamericano. Sí, creo que la boda fue un paso muy importante para mí. Fue algo que realmente me sirvió mucho el compartir tanto tiempo con grandes jugadores y con grandes entrenadores. Creo que como jugador y como persona me sirvió mucho. Estar un mes afuera de tu casa también te hace crecer en torno a lo que es la persona. Y bueno, me tocó volver a ir al sudamericano y por suerte creo que tuve un buen torneo. Que jugamos bien a pesar de haber varios jugadores nuevos y varios jugadores de los menores de 20. Así que la verdad creo que el año viene siendo positivo, salvo ahora por esta elección. Creo que si se mejora la verdad vamos a estar muy bien y vamos a ir afrontando los compromisos que tengo que estar de la mejor manera. Los Jaguars afrontan un compromiso con un equipo que podemos decir que está lleno de juventud. ¿Es así? Sí, hay varios juveniles. No juveniles, pero varios jóvenes. Pero creo que ya tienen mucha experiencia en todo esto que es seleccionados. La mayoría jugó Bodecom o incluso hay un jugador que está jugando en un estadio francés. Así que creo que es un buen equipo, se armó un buen equipo para ir a pelear el título. Que el año pasó, se nos escapó y quedó como una deuda pendiente ahí. Así que espero que este año sea el año del campeonato. Y si hablamos de campeonato, va a ser un año importante. ¿Cuándo parten desde Buenos Aires y cuándo están jugando los primeros partidos? El 3 de junio estamos partiendo para Rumania y el 8 es el primer partido contra Italia. El segundo partido es cuatro días después contra Rumania y cerramos con Rusia. ¿Existe posibilidad de ser campeón en esta edición en algo que se le negó el año pasado? Sí, creo que sí. A pesar de que equipos como Rusia y Rumania, al no tener ventana internacional, ponen todos sus jugadores para este torneo. Realmente físicamente es muy duro, pero creo que estamos en condiciones. El año pasó, se nos escapó por muy poco. Creo que estamos en condiciones de hacer un muy buen torneo y ir a buscar el título y darle rodaje a muchos jugadores. Y como parte del jugador, aprovechar la oportunidad que te dan una vez más para cumplir y para poder seguir estando. Lindo seguir estando con Rodrigo Bruno, que es un compañero y amigo del jockey. Y también, por qué no, con cinco cordobeses que van a viajar junto a este plantel, ¿no? Sí, sí, obviamente con Rodrigo una amistad muy buena. Lo conozco desde hace mucho tiempo y la verdad de estar en todo esto seleccionado con él es muy gratificante, ¿no? Y con respecto a los otros chicos, tengo una muy buena amistad también. Con Matías Leemano principalmente, hice todas las juveniles con él. Así que me dio muy bien, hemos estado hasta de vacaciones juntos. Así que la verdad es muy bueno tener a tu grupo de amigos en estas giras que te hace pasarlo bien y en lo que es fuera del rugby, pasar un buen momento. El jockey perdió después de mucho tiempo el clásico con San Martín. ¿Cómo has notado, cómo están tus compañeros para esta posibilidad de recuperarse con un partido que va a ir televisado el próximo sábado, nada menos que con Panero Vasco, el equipo de Lejar a Vasco? No, creo que está bien, se hizo un paso en falso y creo que la idea es hacer un borrón y cuenta nueva a partir de anoche que fue el primer entrenamiento después del partido. Y bueno, a pensar en un partido, se puede ganar, se puede perder. Y bueno, el sábado tenemos revancha, creo que hay que mejorar las cosas y se hicieron mal y empezar a tener un poco más de volumen de juego que nos faltó. Y creo que se puede hacer un muy buen partido y obviamente ganar lo que es lo que vamos a buscar. César, agradecemos tu presencia aquí en Pasiones en Mirate. Te deseamos la mejor de la suerte en ese torneo National Cup en Rumania y que sigan dándose todas las posibilidades para ir creciendo. Bueno, muchas gracias. Pasaba en Pasiones en Mirate César Frutero que junto a Rodrigo Bruno estará en la National Cup en Rumania desde los primeros días de junio.